Queridos estilócratas, sin duda realizar deportes constantemente es algo que ayudará a mantener la buena salud del cuerpo. Las lagartijas son uno de los ejercicios más completos y realizarlas diariamente traerá una serie de beneficios para tus músculos y tu físico. Entre sus mejores beneficios se encuentran los siguientes. Ganas resistencia Debido a que es un ejercicio en el que tienes que mantener cierta posición durante un determinado periodo de tiempo, la resistencia y tu físico aumentarán constantemente. Mejora tu postura Al momento de realizar las lagartijas, tu cuerpo debe estar completamente recto, por lo que hace correctamente todos los días acostumbrar a tu tronco a mantener una buena postura. Previene la osteoporosis Los ejercicios de resistencia ayudan a fortalecer los huesos y las articulaciones de los hombros, codos, muñecas y rodillas, previniendo así el desarrollo de la osteoporosis. Estimula tu metabolismo Al realizarlas, tu cuerpo está haciendo un gran trabajo de resistencia que hace que tu corazón y tus músculos trabajen más, favoreciendo así el trabajo del metabolismo. Trabajas varios músculos Trabajas varios músculos Las lagartijas son tan completas que hacen que trabajes una gran cantidad de músculos. Al realizarlas, estarás fortaleciendo hombros, brazos, espalda, abdomen, pecho y tríceps. Al estar suspendido, también trabajan los músculos de la cadera y de las piernas. Previene lesiones Antes de realizar algún ejercicio con pesas, es bueno calentar realizando lagartijas, ya que acondicionarán todos tus músculos por un ejercicio más fuerte y evitará que sufras diferentes lesiones. Y bien, amigo estilócrata, ¿qué esperas para realizar este ejercicio? Recuerda que no hay nada más importante que la salud y la condición física. Dejanos tus comentarios y comparte el video. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este subcanal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino, porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo, tiene que saber de vinos, porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.